¿Qué crees que la gente no debe de hacer drogas? ¿Qué opinas tú de las drogas? Yo creo que las drogas son muy malas, no deben de hacerlas, pero deben de dármelas todas a mí para que yo las haga, para que sepa que están todos muy bien. ¿Y qué piensas tú de tu graduación? ¿Quieres volver a la escuela y volver a hacer ese mismo año? No, pero sí voy a regresar a la escuela otra vez. ¿Y qué piensas de tu tía Marisol, tu tía Pedotes? La mocosa, porque dice que la mocosa es tu papá. ¿Tú qué piensas de eso? Ya creo que somos dos. Creo que tienes todas las razones, yo también pienso lo mismo, porque aparte de mocosa es una cacana. ¿La mocosa? Sí, también, eso sí, se hace muchos peos, se come toda la food. ¿Y Jaime? ¿Jaime el peleonero? Uy, ni vayamos a empezar con eso, él se quiere llevar los toiles. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál? ¿El betote que era el papá? No, no sé, allá jugando a lo mejor. Fumero mole. Bueno, ¿algo para despedirte de la cámara de Today? ¿O sea, del canal, de las estrellas? Ya soy la mejor, deben de quererme. Bye. Bye. ¿Qué acabó? ¿Qué acabó?